La, 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 la musical Pues está aquí, en cuerpo y alma, en persona Marina, muy buenas Buenas Bueno, yo sé que estás muy... Bueno, que te lo dicen mucho Que cuánto has crecido Sí Has crecido mucho Sí En centímetros has crecido Claro, claro ¿Fue hace tres años cuando yo tuve la oportunidad de estar contigo? Sí, hace tres años Yo creo que un poquito más O a lo mejor la plataforma que es un poquito más grande, ¿no? Puede ser, puede ser. Bueno, ¿qué haces por Córdoba? Cuéntame. Ya, pues aquí estamos. Es tu segunda casa. Que me encanta. Y para mí es un gusto venir. Cada vez que vengo me encuentro con amigos, como si fueran mi familia. Y estoy muy a gusto. Bueno, tampoco hay mucho de Jerez, de la frontera Córdoba, ¿no? Sí, poquito. Resides allí, ¿no? ¿Qué vas? Estoy en Marbella ahora. ¿En Marbella? Bueno, bueno, qué lío geográfico. Y me gusta mucho, ¿eh? ¿Te gusta Marbella? A mí también, no sé por qué. Sí, ¿no? Se está allí muy bien. Entonces, ¿tienes una mezcla ahí de Córdoba, Marbella, Jerez, Barcelona? ¿Haciendo el mundo? No sé en Barcelona lo que hay, ahora me lo contarás. Ah, vale, sí, sí. Sí, me lo vas a contar. Lo que tú quieras. ¿Y qué haces en Marbella? Ya, pues allí estoy. ¿Y hoy estás aquí? Claro. Porque has venido. Es que como hoy había un claro, has venido, ¿no? Claro. Bueno, vienes a traernos buenas noticias. Mi deseo. Sí. ¿Tu deseo cuál es? Pues que todo el mundo sea muy feliz. Qué bonito. Sí. ¿Tú eres feliz ahora? Mucho. Sí, bueno, y con este adelanto de lo que va a ser segundo disco, me imagino que más feliz todavía. Pues sí, muy contenta, la canción está gustando mucho y eso, y en los conciertos pues se ve que es cuando se nota, ¿no? Es cuando tú ves de verdad cuando gusta o no un tema y es nuevo y lo cantan mucho, se viene la gente arriba y está muy bien, la verdad, muy contenta. Estamos escuchando lo de fondo, me dicen mis compañeros, mi deseo. Y no sé si conoces estas imágenes que están saliendo en los monitores. Sí, ¿y aquí en Córdoba es? Está lleno de cordobeses. ¿Has visto todos mis amigos? Vaya, vaya. Mis niñas, mis coristas, mi huito, mis jesucitos. Bueno, es que tú tienes raíces cordobesas ya. Sí, ya, como si fuera de aquí. Bueno, han pasado tres años ya, lo que va a ser el segundo disco. Cuéntame, ¿cómo ha pasado todo este tiempo? ¿Rápido? ¿Ha sido algo inesperado? Muy rápido, muy rápido. Yo cuando, tres años desde que empecé a dedicarme ya profesionalmente, digo, madre mía, tres años ya y parece que fue ayer cuando estaba yo cantando en la calle con mis amigas. Diecinueve años, con diecinueve años decides... Dieciocho para diecinueve. Dieciocho para diecinueve decides... me dedico a esto. Sí, estaba yo estudiando, educación infantil y fue cuando ya pasó todo esto de los vídeos, vino Keiko y ya dije, mira, este es mi sueño y voy a luchar por él. Con Keiko te llevas muy bien, ¿no? Sí, muy bien. Mandamos un besito desde Keiko. Besito para mi Keiko. Bueno, algo que no te gusta que te pregunten, pero yo... A ver. Porque vienes de familia de artistas, ¿por qué no te gusta? No te lo voy a preguntar. Es que me guste o no, es que siempre me hacen la misma pregunta. No te lo voy a preguntar. El que quiera saberlo, que compre un libro. No, hombre, yo lo digo, si a mí no me importa. No, no. Pero bueno, es conveniente porque tú cantabas en la ducha. Sí, yo desde chiquitita he cantado, siempre lo he escuchado en casa porque son muy aficionados al cante y entonces, pues, de escuchar, pues, yo también cantaba y tarareaba, ¿no? Lo que escuchaba. ¿Te ha cambiado la vida mucho desde los 18 años a los...? Pues sí, la verdad que sí. ¿En qué te ha cambiado? ¿Qué añoras o qué...? En todo, en todo. En todo. Porque tú has salido ya de tu barrio, has salido ya de tu barrio. Claro, y esto también es muy sacrificado. También te pierdes muchas cosas que luego también las ganas porque, para mí, la sensación de estar en un concierto, ves que la gente canta tu canción, que niños así, niñas así cantan tu canción, te admiran, pues, es lo más grande, ¿no? Para mí, a lo mejor te pierdes de estar un poquito más al lado de tu familia porque tienes que estar para arriba, para abajo, de un sitio a otro, te pierdes, que si el bautizo del primito, no sé qué, no sé cuánto, pues, a lo mejor te lo pierdes, ¿no? Pero, bueno, luego, es verdad que cuando nos juntamos, pues, se vive más, con más intensidad todo, ¿no? ¿Qué tiene Marina que gusta tanto? Tienes un montón de señores. Ay, pues, yo no tengo ni idea porque yo no me veo nada. Yo digo, ay, no sé. Pero eres consciente de que tienes muchos fans. Sí, es verdad que hay mucha gente que le gusta lo que hago, pero no sé por qué, yo qué sé. Eso sí. Le gustará, por gloria, que le guste a todo el mundo. Seguro que cantas mejor que yo, ese es un motivo por el que... No sé, no te he escuchado, a ver. No, no, mira, tengo que afinar cada dos por tres. Oye, ¿cómo recuerdas la primera vez que te subiste a un escenario? Fue antes... La primera vez que me subiste, pero... Me imagino que antes... Antes sí. ¿Antes? Sí, antes me subiste. ¿Cuál fue más especial? Yo creo que la primera vez que me subí a un escenario fue para cantar los villancicos de mi colegio. Sí, porque tú participabas en el colegio. Sí, claro, y siempre me cogían de solista. Y eran muchos nervios, siempre muchos nervios, pero me encantaba. Pero ese gusanillo nunca se pierde. No, 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 al revés. Más todavía, vamos, más responsabilidad todavía, porque en el colegio, vale, estaba muy nerviosa, pero bueno, no pagaban, era gratis, pues vale, pero ahora que ya pagan, que viene abierta a ti, es como diciendo, uu, esto lo tengo que hacer bien. Ahora ya se está reventabilizando aquello que pasaste por el colegio. Y ahora, ¿cómo es esa sensación? Cuando te subes en el escenario, son personas mayores ya, pero también tienes muchos niños de señores. Sí, pero sí. Y pues muchos nervios al principio, mucho respeto de tu decir que han venido a verte, que tienes que darles lo mejor que tú tengas. Pero tú lo das siempre, ¿eh? Yo lo intento, yo siempre intento dar todo lo que pueda, y eso es mucha responsabilidad, pero bueno, ya cuando pisas el escenario y ya dicen, ¡ah, guapa! Tú ya dices, ¡ah, esto estoy aquí en la gloria! Y ya disfruta. Y luego eres la atención del backstage, ¿eh? Alías, ¿eh? Yo he visto por ahí algún que otro vídeo que estás tú ahí... Sí, lo he visto. Teo, ¿qué dice, qué cuenta Mi Deseo, que es el adelanto de este disco? Pues es una historia muy bonita. ¿De qué es la historia? De amor. ¡Ay! Sí. Y es una canción que me la dedicaron a mí. ¿Te la dedicaron? Sí, me la dedicó mi pareja a mí y mira... ¡Oh, qué bonita! No me digas que esta la escribió tú... Sí, pero me la hizo a mí. ¿Te la hizo a ti? Sí. ¿Y qué hice? Pues mira, es una historia... Es que esa también se ha cambiado un poquito. Bueno, hay que adaptarlo, ¿no? O sea, pero bueno, era como una historia de que no estaba conmigo, pero pensaba en mí. Tiene cierta veracidad, ¿no?, la historia, ¿no? Sí, claro. Vale, pues claro, sí, sí. Resumen... Ea, eso, eso, que no estaba conmigo, pero pensaba en mí y ahí estaba yo dando vueltas en su cabecita y nada. Al final, mira, lo consiguió. ¿Cómo se canta ahora, enamorada? Y cómo se canta esta canción, porque tiene que ser una gozada, ¿no? Pues sí, pues sí. Cuando se coloca, ¿en primera línea se pone, me lo has dicho? Sí, sí. ¿Y tú lo ves? Claro, y yo a veces, por lo mío, le canto un poquillo, sí. Bueno, cuéntame. Qué ruinero, me van a matar. Me van a matar. Pues eso, muy bien, con más sentimiento, ¿no? Porque es algo que es una historia tuya. Entonces, pues... Bueno, pero ¿cómo es la historia? Ea, eso es lo que te está contando. Pero tú quieres saber mucho ya. Ya está. Bueno, cántame un cachito. Venga, un estribillo. De tu mirada, tu pelo, tu risa, tu cara gitana, que sé que no te tengo, te enamoraba. Y si te digo que yo quiero y los lunares de tu cuerpo entero, y que tú sientas lo mismo que siento, bailarte lento, niño, en cada beso, para que sean eternos. Y quiero y los lunares de tu cuerpo entero. Y eso sin cajón, sin guitarra, sola, capela, sin encalentar la voz ni nada. Imagínense ustedes en el backstage la que lía. Bueno, oye, pues a nosotros nos ha encantado que estés aquí este ratito con nosotros. ¿De dónde es él? De Barcelona. Por eso decía yo lo de Barcelona. Hay que ver. Para que tenga sentido lo que decían antes. Me está quitando el protagonismo, eso no puede ser. Está ahí, está ahí. Hay que ver. No lo vamos a mostrar, ¿eh? No, no, déjalo, que está ahí mejor. Ay, qué ver. Bueno, háblame rápidamente, gira, porque tienes fechas y queremos verte por Córdoba, cerca de Córdoba. Cuéntame, ¿sabes alguna? Pues mira, cerca de Córdoba ya ha pasado, era en Lucena. Vale. Fue hace unos días, el día de Andalucía fue. Muy bien. Y ahora, pues lo que viene es Sevilla, el 6 de abril, en Almería, el 24 de marzo, creo. Pero mira, en la página del Facebook y en el Instagram salen todos los canviertos. Sí, ponemos Marina en el buscador y nos vamos a tu página. ¿Y el disco para cuándo? Pues más para adelante, yo estoy deseando. Yo estoy deseando. Hemos sacado el single y un poquito más para adelante. Vamos a intentar lo más pronto que se pueda, pues que salga el disco. Muy bien. Bueno, ¿ahora por dónde vais? ¿A Marbella? ¿A Jerez? Sí, ahora para Marbella. ¿A Marbella? Sí, a descansar un poquito. Te queda poco rato de sol ya, ¿eh? Sí, ya, ¿eh? Porque va a llover, ¿eh? Lo que se pueda. Oye, Marina, muchísimas gracias. Encantado. Que aquí compañeros y compañeras son muy seguidores y seguidoras tuyas. Ay, muchas gracias. Así que gracias por venir a vernos. Derrochas energía desde que entras a la televisión. La primera vez que estuve contigo fuiste un torbellino, como se ha dicho. Y lo mismo transmites en el escenario. Es una gozada verte. Enhorabuena, que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Y bueno, yo me voy a despedir, pero lo vas a presentar tú porque nos quedamos con tu videoclip. Venga. Es cierto, ¿no? Nos quedamos con su videoclip, ¿no, compañeros? Con mi deseo. Que lo pueden ver cuantas veces quieran a través de tu canal. Sí, en el canal de YouTube. De YouTube. ¿Cómo se dice? Del tuyo. Del tuyo. No, del tuyo. Del tuyo. Bueno, gracias a todos. Era un final hoy que teníamos especial con Marina, que ha venido a visitarnos. Ya saben que el nuevo single, Adelanto del disco, ya está ahí, que lo pueden ver. Nosotros se lo vamos a dejar ahora para que lo disfruten. Pero les agradecemos la atención prestada en el día de hoy. Así que le paso el testigo a Marina, que presente su videoclip. Y con esto y un bizcocho, nos vemos el próximo día, Marina. Adelante. Pues con todos ustedes, mi deseo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Al despertar, te siento una vez más adentro. Y va creando fuego lento, mi deseo. Desde el primer encuentro, me vengo deshaciendo. No vivo en tierra, vivo en aire y no me quito del recuerdo. De tu mirada, tu pelo, tu pelo, tu risa, tu cara y tan, que sé que no te tengo, te enamoraba. Y si te digo que yo quiero. Y los lunares de tu cuerpo entero, y los lunares de tu cuerpo entero, y que tú sientas lo mismo que siento, bailarte lento, niño, en cada beso, para que sean eternos. Y quiero, y los lunares de tu cuerpo entero, y que tú sientas lo mismo que siento, bailarte lento, niño, en cada beso, para que sean eternos. Y quiero, y los lunares de tu cuerpo entero, y que tú sientas lo mismo que siento, bailarte lento, y que tú sientas lo mismo que siento. Por si alguno de tus besos, levantará su vuelo, y sé que tú no lo sabes, que navego por tus mares, contigo no hace falta nadie, y yo no puedo olvidarme. De tu mirada, tu pelo, tu risa, tu cara y tan, que sé que no te tengo, te enamoraba. Y si te digo, y los lunares de tu cuerpo entero, y que tú sientas lo mismo que siento, bailarte lento, niño, en cada beso, para que sean eternos. Y quiero, y los lunares de tu cuerpo entero, y que tú sientas lo mismo que siento, bailarte lento, niño, en cada beso, para que sean eternos. Y quiero, y los lunares de tu cuerpo entero, y que tú sientas lo mismo que siento, bailarte lento, niño, en cada beso, para que sean eternos. Y quiero, y los lunares de tu cuerpo entero, y que tú sientas lo mismo que siento, bailarte lento, 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 bail Gracias por ver el video